Los Mochis, Sinaloa, todo empatado. Pioneros jugando como local se puso en el primer cuarto adelante en el marcador sobre los Náuticos con pizarra parcial de 28 puntos a 26 en duelo celebrado en el centro de usos múltiple SCUM. Náuticos sacó la casta que ha demostrado en toda la serie jugando de visita y desde la línea de tres unidades recuperó la ventaja en el marcador para irse al descanso del medio tiempo 45 puntos a 43 para él. Regreso del medio tiempo Náuticos continuó con su mismo ritmo de juego para seguir adelante en el marcador e incrementar su ventaja 67 a 64 con la ventaja en el marcador para Náuticos en los últimos minutos de juego. Pioneros sacó el mejor juego del equipo para darle la vuelta al marcador de manera espectacular de la mano de Tavario Miller y llevarse el partido a su favor 90 puntos por 86 y dejar la serie empatada a dos triunfos por equipo. Los próximos dos duelos de la serie se jugarán en el puerto el 25 y 26 de junio, en esta nota, pioneros de los mochis náuticos de Mazatlán Cibacopa.